Este es el resultado final de todos los desechos que se recogen a diario por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. Ellos están produciendo este tipo de materiales y por decirlo así, de alguna manera son los únicos a nivel nacional que están desarrollando este proceso. Pero ¿en qué consiste? Veamos la siguiente información. Todos los desechos orgánicos que recoge el Ayuntamiento Generaleño a diario se convierten en esto, lo que ellos denominan mejorador de suelo. Esta es la única municipalidad en el país que produce este tipo de materiales, principalmente utilizando los desechos de las casas también. Mayoritariamente los barrios, desde restos de comida, inclusive huesos de pollo, cáscaras de verduras, frutas, algunos y también en el mercado municipal y en las mayores sodas de aquí de la parte comercial y fruterías. El proyecto arrancó en el 2012, solo con los desechos que se generaban en el mercado municipal. En ese entonces se recogían 7 toneladas de orgánico. Este material se traslada a la propiedad municipal ubicada en la Junta de Pacuar, donde anteriormente funcionaba el matadero. El lugar se adaptó y se construyeron nuevos galerones para el tratamiento de los desechos. Ahora, con la nueva disposición en la mayoría de barrios, se incrementó entre 160 y 100 toneladas de desechos los que se recogen. Esto implica la producción de 30 toneladas de mejorador de suelo, más conocido como abono orgánico, al mes. La mayoría de lo que se genera es donado a diversas instituciones, pero también venden a 100 colones el kilogramo. Esta es una muestra del producto, la cual fue exhibida durante la celebración del Día Mundial del Ambiente. Porque todavía estamos haciéndole las pruebas físico-químicas para ver la composición que tiene ese mejorador de suelos. Sí hemos aprovechado mucho en proyectos comunales, realmente reactivando huertas escolares o con organizaciones o juntas de desarrollo que quieren reactivar a algún proyecto. También hemos donado a un proyectico que está en... O sea, todo lo donan, no se vende. Exactamente. Vendemos, tenemos un proceso de venta donde tenemos un costo por kilogramos de 100 colones, que es bastante elevado a lo que hay en el mercado. Cualquier persona que quiera comprar el producto puede acercarse a las cajas de la municipalidad y hacer pago del producto orgánico. Actualmente está en los últimos detalles para definir el producto. Que está iniciando apenas, vamos gateando, le digo a la gente, todavía nosotros tenemos que empezar a caminar. La idea es hacer un procesamiento más estético, construir más galerones, realmente el año anterior construimos dos galerones bastante grandes, pero ya no nos está dando abasto. Entonces es construir más galerones y hacer un proceso estético donde podamos inclusive llegar a la población, escuelas, colegios, a que vean todo el procesamiento que le da la municipalidad. La intención es tener una marca y hasta piensan en la posibilidad de abrir un concurso para definir el nombre. Gracias.